Bueno gente, hoy estamos en un nuevo vídeo En un, supongo que es Me cago en la leche los anuncios, ya empezamos Que bueno, básicamente es un juego de estos, simulador de autobús, ¿no? Entonces he dicho, pues bueno, pues he estado probándolo un rato, la verdad, y me ha gustado Así que digo, pues bueno, pues voy a subir un episodio ¿No? La verdad La verdad es que el juego de chicos está bastante bien hecho Hostias Es como corre el tiempo, ¿no? El objetivo es no cagarla mucho en esta ruta A ver, a ver, los simuladores de móvil no se me dan mal de todo Pero la verdad es que tampoco es muy fuerte Vale Un juego que lo tenemos Madre mía, gente No, pro player, en este juego A pesar de que no me parecen de salir putos anuncios de web Cago en la hostia Que lo denuncio, ¿eh? ¿Esta anuncio? Sale el denuncio, el anuncio Luego, cámaras chicos, lo denuncio, tranquilos Les digo, no me gusta por pesado Vamos pisando un poco el bordillo Pero es que Parece que tengo que cambiarme este car Pero chicos, que os gusta el juego La verdad es que va muy fluido Es Bus Simulator Este es el 2015, ¿no? Pero lo han remasterizado Me parece, si no me equivoco Y la verdad es que el de 2015 ya era uno de mis favoritos Pero Es que la verdad es que Ahora que lo han remasterizado y todo La verdad es que está bastante bien Además, supongo que se le podrán bajar los gráficos Y bueno, para que vaya más fluido, ¿no? Al todo, mi Huawei tampoco es una barbaridad de móvil O sea, no Es un Huawei P Smart Plus Que, no sé, serán unos 300 euros lo que cueste, ¿no? O sea, tampoco hace falta tener un móvil de millonario Para tener este juego Y está muy bien, la verdad También, como podéis observar Tiene para poner las luces Esto no sé lo que es ¿Qué es esto? Ah No, para pegar un linternazo, ¿no? No sé qué es esto, la verdad Antinieblas, quizás sea No sé Bueno, tiene para poner luces cortas, largas Los intermitentes Las luces de avería Tiene radio Pero es que no me la quiero jugar con el copyright Luego tiene freno de mano Limitador de velocidad Limpia parabrisas Luego este es para poner los retrovisores Si estáis viendo que es el que está Arriba a la derecha El que está al lado de cambiar de cámara El que está al lado de la cámara Arriba a la derecha Luego tiene el pito Y luego marcha adelante y marcha atrás Me parece que el juego también se puede poner en manual Lo de cambio de marchas Pero A mí me gusta, sí Ay, 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 ay Ay, 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 ay ¿Qué se me ha descontrolado? Perdona, perdona Que he estado aquí Estaba aquí sentándome bien Madre mía, ¿eh? Se me ha ido No Y me cago en la leche No sé ni cómo no me he dado Bueno, pues nos sobran 6.28 O esto es para terminar la ruta ¿Qué es esto? Pues hemos llegado a la primera parada Con bastante retraso Ah, el tema de las paradas Tampoco os preocupo mucho, la verdad No creo que sea También, por supuesto Se lo podría hacer más rápido La verdad es que me gusta hacerlo realista Porque es lo guay de los simuladores Por favor Quítate que ya he salido de la parada, amigo Voy a traer las rotondas estas graciosas, tío Esto es un mapa en concreto Pero hay muchos, o sea Hay varias ciudades por las que puedes ir Luego también en modo libre, por supuesto Pero esta es una ciudad de las bastantes que hay Porque habrá como unas 12 Por ahí, esta es una Esta tiene como 4 o 5 niveles Este es el primero De otras ya me he pasado varios niveles También hay por el campo y eso Luego también los modelos de autobuses Sí que hay bastantes Pero yo creo que son bastante caros La verdad No sé si cuando llegues al nivel final Te pagan más Porque será un examen Que ya lo vi en otros simuladores De estos creadores de juegos Pero bueno, lo importante es divertirse, ¿no? Esto es de lo que os he hablado Mira Ahora ponemos por aquí las luces Las cortas Y pues las limpia para brisas Y es de la radio Como podéis observar Música de chill Darter Jose Jose Music Y más ¡Ey, ey, ey! ¡Mazo! ¡Hostias! ¿Sabéis lo típico? ¿Qué pasa? ¡Ah! Nada, gente Que hay aquí un troll Claro Anda Tenemos aquí un troll Me cago en la leche, tío Nada, gente Voy a reiniciar Rever Otro anuncio, tío Otro anuncio De denunciar, macho Venga Toma el polsaco Rever ¡Vamoso! ¡Vamoso! Salgamos rápido Sí que el tráfico está un poco mal hecho De gente La verdad A veces hay unos cuantos trolls Que no frenan Y a veces hay otros Que se meten en tu puto carril Como estáis observando Vamos a dar nos Vamos a dar nos Es que esto es muy molesto La verdad Lo de que salga una anuncio Sinceramente Bueno, pues hay tormenta Esto obviamente no es el bug simulator Pero es un juego La verdad A mí me gusta Esto como que aquí era poco el volante No sé si era cosa de la lluvia Que patina Pero Otra cosa es que también Notas que en otros simuladores De estos te pagan Por ponerle intermitente Pero en este no La verdad Están un poco Reducidas Las normas Si os gustara este tipo de simuladores También os extraeré otros Otros muy guays O sea, este es un ejemplo De uno que está muy bien Es que es un poco molesto De los anuncios Pero bueno Los anuncios Están bien funcional Que es una cosa Que está bien Son detallitos Que se aprecian Gira muy poco, tío Tienes que a ver Quien es el guapo Que toma esto Eh, no me lo puedo creer No lo entiendo, tío Supongo que será un efecto De la lluvia Pero la verdad Es que no me gusta mucho O sea, no me gusta Porque no tiene lógico O sea, cuando hay lluvia El coche no gira menos O en este caso Bus Otra vez Gira poco, tío Vamos a meterla aquí en caña Vamos a tomarla con calma La curva Que no gira O sea, no me gusta Supongo que la siguiente O dos más Serán las últimas paradas Vamos a meterla aquí en caña Vamos a meterla aquí en caña Esta parada estaba prácticamente en la obra, ¿verdad? Tengo miedo a estas curvas porque es que gira muy poco Tengo miedo a estas curvas Vamos allá ¿No es la parada final esta todavía? Esto ya al final va a quedar largo, en todo caso hay gente ¿No es la parada final? Se nos pone en verde Bueno pues esta es la parada final chicos Vamos a dejar por aquí el vídeo Espero que os haya gustado Si os da de like y si os traeré más simuladores de estos Adiós ¡Gracias!